Hay algo extraño en tu voz Algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente Que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme de amor De verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que es ser vil y fiel Me hace deslavear Y me domina Yo no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llegas a mí Con total claridad Electricidad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Una sensación Que me domina Electricidad Muchas gracias 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 Gracias